El día 8 de junio hemos convocado una huelga general una huelga general que abarca a la sanidad pública en nuestro país, a la enseñanza y a las tres administraciones central, autonómica y local una huelga en la que nos jugamos mucho y que de aquí al día 8 tiene que enfrentarse con situaciones delicadas que a vosotros os corresponde antes que a nadie tener en mucha consideración tenemos que combatir de aquí al día 8 algún fenómeno que ya estamos percibiendo que yo resumiría en dos palabras decepción y resignación estar decepcionados ahora y desde el anuncio del presidente del gobierno el día 12 es muy humano claro cuando se tiene la confianza que nosotros teníamos en un desarrollo normal de un acuerdo que acabamos de suscribir y en el que teníamos la conciencia precisa el convencimiento la satisfacción de saber que en septiembre todos los empleados públicos de este país contra todo pronóstico para algunos habían dado el do de pecho y habían contemplado ya en ese momento las dificultades por las que pasaba y atravesaba nuestro país siendo rigurosos moderados incluso por aquellas fechas se acuñó el tema de contención solidaria de los salarios eso es decepcionante pero somos militantes de la unión general de trabajadores y tenemos el orgullo además todos vosotros de representar a los empleados públicos en vuestros centros de trabajo y eso no puede quedarse en decepción si me apuráis si hay que derramar alguna leche que sea la agria la leche que nos han agregado esas decisiones pero tenemos que combatir también compañeros y compañeras la resignación estamos seguros que a día de hoy hay muchos empleados públicos convocados el día 8 que ante la agresión la gravedad de la medida piensan esto es una especie de síndrome de Estocolmo que es que se lo merecen otros dirán que si además del descuento la huelga a más a más otros de vosotros veréis con desagrado como compañeros y compañeras de trabajo que nunca están en estas auspiciados probablemente por otros altavoces contra el gobierno socialista de repente se encuentran estupendamente activos el día 8 no ni resignación ni decepción porque hemos de ir al núcleo de las razones del día 8 para empezar no podemos más que tener claro por qué se convoca esa huelga esa huelga es una huelga indeseada es una huelga inesperada es una huelga que se sustancia en una decisión del gobierno que es rechazable por el fondo y por la forma y que por tanto no sólo estamos legitimados a convocar esa huelga es que de esa huelga del día 8 de su resultado de lo que nos veamos obligados a hacer el día 9 depende mucho nuestro futuro y el futuro de los servicios públicos en nuestro país en la forma porque es una decisión unilateral que vulnera nuestro derecho a la negociación colectiva que anula un acuerdo que como decía antes ya incorporaba ya incorporaba restricciones en términos de compartir la carga y el peso de la crisis económica en la parte que nos tocara que no se encomienda ni a Dios ni al diablo que parece más una decisión adoptada con nocturnidad y con falta de ideas y que desde luego se muestra también en las formas absolutamente insensibles a todo lo que hasta ese día había ocurrido porque es una decisión que nos falta el respeto es una decisión que hace 8 meses venía de las filas del gobierno agradeciendo el gesto la posición y el compromiso de los empleados públicos y eso duró lo que duró por tanto eso es inadmisible lo haga este gobierno o lo haga cualquier otro gobierno pero además es inaceptable en el fondo ¿acaso esa era la única medida que se podía adoptar? yo algún medio de comunicación le he dicho que preferiría 100 veces que me aumentaran los impuestos un 5% que que me tocaran una peseta de mi salario porque los impuestos esos impuestos universalizan los sacrificios y además nos dan garantías de una justa redistribución lo de que me quiten una peseta de mi salario significa que no me respetan a mí que no respetan lo que hago y que probablemente quien tuvo que defender los intereses de España en aquella noche tan crucial en Bruselas no era más que un contable de tercera y es en el fondo porque las tropas siguen en Afganistán y un país que no puede salir de su casa porque no es una potencia que le tienen que decir lo que tiene que hacer que una intelequia que se llama Fondo Monetario Internacional tiene que regir los destinos de nuestros problemas pues no es un país que se pueda permitir el lujo de derrochar ejércitos allá por los mundos porque sigue habiendo un fondo de reserva de ayuda a la banca por valor de 7.000 millones que sigue estando ahí y que sigue además nos sirviendo para el objetivo que fue diseñado porque como alguno ha dicho sigue pagándole a la iglesia por la cara 900 millones de euros y porque no se toman medidas en ninguno de los campos que sería razonable de manera que el fondo es también reprochable pero el fondo además nos sitúa en una situación muy complicada porque como es una cosa mal hecha como es una cosa que no va a servir para nada como es una cosa que va a ser estéril lo único que nos hace a nuestro juicio nos debe de hacer pensar y preocupar es que las que vienen después ni siquiera recuperen algún sentido común en tanto a donde si este país necesita va a volver a sacar el dinero por tanto pueden venir compañeros y compañeras todavía peor dadas si alguien que estoy seguro que no al menos aquí cree que eso no es motivo con todo el desaliento que eso provoca que el día 8 hagamos una huelga que me lo diga pero es que además hay más hay más y os voy a decir con absoluta claridad una cosa compañeros y compañeras el esfuerzo que ha de ser enorme el día 8 de junio no va a servir para que el gobierno rectifique eso no lo tenemos que meter en la cabeza esa decisión está tomada y hay que combatir la opinión de aquellos que piensan que entonces para que la hacemos las las